Millonario triunfo de los Flores Moreno en Mediaset expulsan a Rocío Carrasco. No hay ni rastro de Rocío Carrasco en la cadena desde que llegó Olga. La salida de Olga Moreno del reality show de Supervivientes 2021 a generar un cisma en Mediaset. La cadena lejos de callar a la mujer de Antonio David Flores como hicieron con el malagueño decidieron darle voz al empresario sentándola en un especial llamado Ahora Olga y emitido en la cadena apenas dos días después de alzarse con el premio de los 200.000 euros del concurso. Pese a que en un primer momento la cadena de Paolo Basile se puso del lado de Rocío Carrasco a raíz de la docu-serie sobre su vida, la situación ha cambiado enormemente con la salida de Olga Moreno del concurso de supervivencia. Ahora existe una guerra de productoras en la cadena que concierne tanto a los Flores Moreno como a Rocío Carrasco. En el caso de la hija de Rocío Jurado ha dejado de aparecer en el espacio televisivo de Sálvame como en un primer momento se creía que iba a ocurrir. Eran muchos los que especulaba con una respuesta cargada de polémicas de la madre de Rocío Flores hacia Olga Moreno tras su entrevista. Pero nada más lejos de la realidad, Rocío Carrasco ha desaparecido de Mediaset. La nueva colaboradora de Sálvame ni siquiera acudió a su sección como cada semana hacía para defender a la audiencia. Por su parte, la productora de la fábrica de la tele ha preferido hacer oídos sordos a la entrevista de Olga Moreno y no darle ni siquiera un minuto en televisión, algo muy distinto a lo que ha ocurrido con la productora Unicorn, que sí ha querido darle voz a la mujer de Antonio David Flores. Se trata sin duda alguna de una guerra entre productoras que tendría como vencedores a la familia Flores Moreno. La estrategia millonaria que habrían llevado a cabo les está saliendo bien hasta la fecha y mientras que Rocío Flores colabora en el programa de Ana Rosa Quintana a Antonio David Flores se enfrenta a la productora de Sálvame en los tribunales a quienes acusa de despido improcedente y a los que les piden una cuantiosa indemnización. Por su parte, Olga Moreno se ha hecho con el premio de los 200.000 euros tras ganar Supervivientes 2021 y por si esto fuera poco, también ha recibido una cuantiosa cantidad de dinero por el especial Ahora Olga que protagonizó apenas dos días después de terminar el concurso. Cifras millonarias son las que maneja la familia formada por Antonio David Flores, Olga Moreno y sus hijos. La guerra de productoras es evidente y mientras que programas del corazón como Socialité con María Patiño prefieren no abordar la polémica de Flores Moreno, en el caso del espacio televisivo de Toñi Moreno en Viva la Vida sí que lo han hecho e incluso ha dado voz a sus fieles defensores como son Marta López o Kiko Matamoros. En definitiva, todo indica que la vuelta de Olga Moreno a Mediaset después de Supervivientes 2021 ha hecho que Rocío Carrasco no acuda a más a su puesto de trabajo y tampoco a la cadena en la que ha comenzado una nueva andadura profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!